¿Qué es la campaña de la frazada del abrigo? Empezaron a llegar personas de otros barrios como Las Delicias, por ejemplo, o Uncativo y que ya no dan abasto. Vamos a escuchar un poco la historia que nos compartía ayer Nancy Zárate mientras nos invitaba a colaborar con la campaña del abrigo. Sí, sí. Acá en el barrio muchísimo. Hay mucha gente de afuera que se ha sumado ahora. Ha venido gente de Buenos Aires y ahora tenemos gente de otros barrios, no solamente la gente de este barrio, sino que vienen de Las Delicias, de Loncativo, mucha gente ahí. Lo que ha sido más o menos hace dos meses, se sumó muchísima gente. Bueno, ¿y cuántas personas asisten diariamente? Y tenemos alrededor de 50 familias, que serán 200 personas, más o menos. Claro, cada grupo familiar, promedio cuatro son... Encima son grupos familiares delante. Bueno, ¿y cuánto hace que ustedes están trabajando aquí? Hace seis años que tengo el comedor. Bueno, ¿y en estos seis años que han notado un mayor aumento de crisis? ¿Nos decía gente nueva? ¿Hay gente nueva que se radica en la ciudad que ya estaba? Claro, sí, sí. Ahora ha venido como... Hay como tres familias más o menos que han venido de Buenos Aires y vinieron acá al comedor, que es lo que le queda más cerca porque vienen en Loncativo. Entonces se vienen en el comedor este. Bueno, ¿y hay otros merenderos y comedores cerca, pero la demanda no da basto? Se ve que no, porque también tenemos un cierto punto, por ejemplo, nosotros ya no podemos anotar más gente. Porque si seguimos anotando, no nos alcanzan los insumos para cocinar. Bueno, ¿y cómo consiguen los insumos? Me imagino que obviamente siempre han de mayor demanda, cada vez necesitan más cosas. Sí, sí. A nosotros nos dan lo que es los insumos secos y la carne y la verdura nos dan la municipalidad. Cuando no se llega con lo que nos dan ellos, hay un grupo de chicos que vienen acá de la universidad a ayudarnos y hacemos rifas y cosas así para poder conseguir lo que falte. Bueno, ¿y cómo puede hacer la gente para acercarse, ayudar, dar una mano? Pueden venir, buscar el comedor Los Piedos del Puente. Estamos al lado de Tribunales Nuevo, en calle 25 de Mayo Terminación, Casa Nueves. Tenemos un Facebook también, Los Piedos del Puente. Y pueden acercarse de lunes a viernes, estamos, cocinamos todos los días. Bueno, 6 años, 2017. En el momento que nos agarró la pandemia, ¿cómo fue el post-pandemia? Porque en el post-pandemia la gente pudo volver a los lugares. Claro, nosotros cuando arrancamos el comedor, en realidad yo le daba la merienda solamente. Eran 35 niños, era solamente la merienda. Cuando arrancó la pandemia decidimos hacer vianda y que la familia la viniera a buscar. Y de 35 niños ya nos fuimos a casi 200. O sea, con lo cual, digamos, se integró no solamente el niño, sino el grupo familiar entero. Sí, toda la familia ahora. Bueno, se viene el invierno y imagino que también la demanda es importante en abrigos, en ropa. También están canalizando por ahí pedidos, ¿no? Sí, sí. Hicimos, largamos una colecta, estamos pidiendo frazadas y ropa y abrigo. Más que nada para niños, la ropa y abrigo y, bueno, y frazadas. Bueno, que es lo que más se necesita, la ropita de chicos. Sí. Bueno, también, la forma de ayudar es traerla aquí 25 más de terminación. Sí, sí, acá el comedor. Bueno, y si no, reiteramos, ¿redes sociales, Facebook e Instagram? En las dos cosas, sí, en Facebook y en Instagram, en los pies del puente. Los pies del puente, Río Cuarto, y allí tienen la posibilidad de... Sí, sí. En el corazón del barrio Santa Rosa, ¿no? Un lugar donde todavía no hay cloacas, en donde todavía no hay instalaciones de gas, se están pasando mucho frío. Empieza una época en donde se empieza a pasar mucho frío, muy cerquita de tribunales. De hecho, están ahí muy cerca, pero, bueno, las familias que están pidiendo este tipo de asistencia viven, atraviesan estas situaciones, ¿no? Situación de vulnerabilidad y apelan a la ayuda. Entonces, los pibes del puente, ahí los buscás al lado de tribunales o los contactás por las redes para colaborar con frazadas, con abrigo, con ropa, sobre todo para los más chiquitos del barrio. Vamos a hacer pausa. Y te recordamos que si sos cliente de Superbiel, jubilado, jubilada, con beneficio ANSES, no hace falta ya dar fe de vida para cobrar tu jubilación a este beneficio y descuentos también en farmacias, en supermercados, con Superbiel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superbiel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorrás un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.